Virgo, es un precioso amor lo que viene para ti. Mira, ahí están los anillos de compromiso que están viniendo rápidamente. Un amor que es nutricio, un amor que te trae mucha abundancia. Sobre todo también, ¿sabes qué? Vas a poder dejar ese paso. Hola, Virgo. Bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para este mes. Virgo, se viene el mes de tu cumpleaños. Vamos a ver qué te traen las energías para ti. Y vamos a estar leyendo para Virgo en Sol, Ascendente en Luna y Venus en Virgo. Y también vamos a estar leyendo para Virgo de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia. Mira, qué bonitas cartas, Virgo. Mira, las pongo un poquito por ahí para que se vean todas. Es un medio que no se ve mucho, ¿no? Ahí, a ver. Ahí, ahí se ve mejor. Venga. Virgo, vamos a estar leyendo también para, digamos, Virgo, de todos los géneros. Así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia, aquello que estés viviendo. Espejalo con la persona que lo estés viviendo. Y vamos a empezar. Te recuerdo también que las lecturas personalizadas conmigo las tienes a tu plena disposición. Así es que adapta, adapta tus horarios, tus agendas a las mías y vamos a ver cómo nos encontramos con todo esto. Ok, empezamos. Virgo. Virgo, las cartas hablan de una especie de visión, de arreglo de ciertas situaciones. Yo no sé si tú te vas a tomar unos días de descanso o te vas a sentir un poquito más relajado, relajada, con una energía bastante especial, ¿no? De como de tranquilidad y paz que puedes estar viviendo. Y en eso vas a tener como una visión para solucionar problemas, para sacar temas a cabo, para cumplimentar algún tipo de plan o objetivo que hayas estado teniendo o que tengas, ¿sí? Las cartas entonces nos hablan de esa claridad mental, pero también yo veo como una especie de percepción más allá de lo evidente. También te vas a encontrar, ojo, con alguien que quiera aprovecharse de esta situación calmada de tu vida. Si ves, es alguien que si tú te vas de viaje, si tú te vas a festejar tal vez tu cumpleaños, a pasártelo bien, hay alguien ahí que está mirando que tú no estás y quiere aprovecharse de algo. Pero la verdad es como que tú te vas a dar cuenta de algo así. También me dice que si tú has estado lidiando con este tipo de personas, justamente viene el tiempo de descansar, viene el tiempo de alejarse a este tipo de personas y tal vez hasta logras sacar de plano a esta persona de tu vida, ¿sí? Se vienen, te digo, ideas nuevas, novedosas para hacer negocio, para trabajo. Hay un contrato de trabajo para quienes lo están buscando que va a, es como que se te ocurre algo, vamos a decir, estoy buscando trabajo y siempre busco de un puesto, no sé, vamos a decir cualquier cosa, dentista. Digo cualquier cosa, ¿vale? Que a lo mejor tú buscas de cualquier otra cosa. Y en eso dices, oye, y si yo me voy a, por ejemplo, a un centro, una clínica dental fuera de la ciudad, o sea, hay algo en relación a ese puesto, a ese cargo que tú estás buscando que se te va a ocurrir y que va a ser bastante provechoso porque te va a dar un éxito, me dice, esa capacidad tuya de cambio, esa idea, ¿vale? También algo que se ve es que Virgo va a estar como invirtiendo su tiempo, su cariño, su amor en una relación de pareja que va a salir muy buena. Hay posibilidades de que esta relación prospere, parece ser que estás escogiendo a una buena persona, ¿vale? También parece que el universo os va a estar poniendo las cosas fáciles, sobre todo los que tienen algún tema de separaciones, algún tema de divorcios, de entremedios, sea por ti o por esta persona. Las cosas van a ir fluyendo para que todo se vea, hay acercamientos con personas especiales este mes. Y mira la carta justamente del amor, ¿vale? Y de una persona que está tratando de acercarse, tratando de tener algo bonito contigo. Me dices también que no importa si las cosas no salen tal cual tú las habías planificado, hay éxitos que vienen para ti, hay prosperidad, me dice, y que a veces parece que no se está ganando porque tienes que hacer cambios en tus planes, pero realmente lo que estás haciendo es acercarte más a esa ganancia, ¿vale? Y ahí están estos cambios altamente positivos que están viniendo para ti, que es un poco de lo cual hablamos, ¿no? A veces hay que hacer cambios, pero eso no quiere decir que hayamos perdido. Eso no quiere decir que las cosas no salgan. Lo que quiere decir es que todos esos cambios te están acercando a tu objetivo. Ok, perfecto. Tú sabes que hay una persona, mira, para Virgo que está dejando una especie como de expareja atrás, te voy a decir, hay una persona importante o que fue importante en tu vida que no mira con buenos ojos el que tú estés rehaciendo tu vida, el que tú estés saliendo adelante. Me dicen las cartas que esta persona lo está pasando realmente mal, está como sufriendo mucho, ¿vale? Y que se va a poner en comunicación contigo de buenas a primeras. ¿Qué quiere? Ofrecerte un retorno, ofrecerte de alguna manera un arreglar las cosas, una unión. Entiendo que tú quieras o no quieras. Hay gente de Virgo que quiere y hay gente de Virgo que no quiere. Yo te lo comunico y tú ves lo que haces luego, ¿vale? Vamos a ver si nos dan algún tipo de información adicional a este respecto. Sí, sí, mira, me dice que en algunos casos esto ha pasado por un engaño, una traición, una mentira y entonces, lógicamente, las personas que sepan que esto fue así, decirte que las cosas no le salieron bien con esa persona y, lógicamente, con esta información tú ya verás si regresas, si no regresas con esta persona, ¿vale? Vámonos a ver qué más nos dicen las cartas para Virgo en este mes que empezamos, ¿ok? Mira, tú te sientes muy seguro, segura de ti y te digo, hay una persona que está mirándote con buenos ojos y mira que tú has caído justo encima de, ¡fum!, la persona tal vez del pasado. A ver, algunos signos. Géminis, Leo, Aries, Capricornio, Piscis, me dice Tauro. Igual voy a sacar luego algún tipo de, de cómo se llama, ¡guau!, qué bonito, qué bonito. Voy a sacar signos y esto, ¿vale? Qué bonito porque, mira, te digo una cosa. Hay un amor que se está acercando a ti, ¿vale?, que va a sanar tu corazón de una traición. Si tú pensaste que no ibas a levantar cabezas y sufriste mucho con un amor del pasado, viene una persona que cambia todo eso, ¿vale?, que cambia radicalmente toda la situación para ti. Me dice que es como volver a la vida, pero no solamente es, bueno, vuelvo a estar bien, si no es ahora, por fin, conozco y sé a dónde quiero ir, ¿vale? Hay una decisión ahí que tomarás en su momento, que no necesitas pensar muchísimo, me dice Virgo, sino que necesitas como conocer la realidad para sentirte que haces las cosas bien. Bien, y yo veo que es escoger entre esta nueva persona y una persona que te hizo sufrir. Puede ser lo que hemos leído hace un momento, ¿vale?, pero que lo vas a tener muy claro. ¿Por qué? Porque cuando venga esa persona que te hizo sufrir, que va a venir a buscarte, porque ahí tienes esa elección que hacer, lo que va a estar pasando es que tú vas a estar como muy crecido, crecida emocionalmente y esa decisión la vas a poder tomar fácilmente, no vas a tener que hacer prácticamente ningún esfuerzo, porque vas a estar con un empoderamiento y un amor propio bastante importante. Otra vez, mira, reina de oros, con reina de oros, me dices, ya tengo todo lo que yo quería en esta vida, sé hacia dónde tengo que ir. Oh, te lo has pensado, te lo has repensado, has mejorado mucho tu autoestima, tu autoempoderamiento, tu visión de lo que quieres en tu vida, tu visión de las cosas, y por eso me sales luego como la emperatriz. Estás ahora mismo con una energía muy alta, caminas tal vez hacia tu mejor versión y así ahí apunta, las cosas van a estar saliendo, ¿vale? Vamos a sacar algunas cartitas más, a ver qué nos dicen adicional, no me dice que saque de estas de aquí. Virgo, Virgo, wow, Virgo, Virgo, qué bonito, qué bonito porque tú vas a estar haciendo crecer un amor, un amor por el que se siente una gran atracción, hay un romance de por medio, no quiere decir que sea algo vano ni nada. Si tú pensaste que tu corazón no iba a volver a sentir, aquí estás viendo que tu corazón va a sentir y va a sentir mucho, ¿vale? O sea, literalmente te vas a volver a sentir con ese fuego interior, esa atracción por alguien, ¿no? Me dice que vas a estar conociendo a esta persona, tal vez escribiéndote mucho, conociéndose a través de chats, o sea, de chatear, a través de irse contando la vida, de a poquitos irse conociendo, me gusta mucho porque todo lo veo con este cariño, ¿no? De vale, me atrae, pero vamos a conocer a esta persona, me atrae, me gusta, me encantaría estar con esa persona, pero vamos a ver qué hay, ¿no? Y sí, 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 algo a lo que tú llegas es que tú en el pasado estuviste como muy sacrificado, sacrificada por, no sé si tu familia, porque querías a esta persona del pasado, lo dabas todo, no recibías y aparte te rompen el corazón, lógicamente esta es una lectura general, no le tienen que haber roto el corazón al 100% de las personas de Virgo que me están mirando ahora, pero eso es parte de lo que en su gran mayoría muchas personas de Virgo han pasado, por eso es lo que lo están contando. Y a ti te rompen el corazón y ahora estás reflexionando sobre todo eso, todo eso te está empujando a crecer, a ser mejor persona, porque miras las cosas ahora de otra manera. Durante este mes de septiembre, ¿vale? Lo que vas a estar haciendo es crecer como persona, volverte una persona sumamente abundante, sumamente, digamos, en sintonía con el universo, en sintonía con tu propia vida y al crecer de esta manera es que vas a ir haciendo crecer también relaciones de pareja, ¿vale? Me habla también de un crecimiento bastante exponencial, porque hay toda esa luz que viene para Virgo y son varios aspectos de la vida de Virgo que se van a estar mejorando. Mira, viene esa abundancia para ti, viene esta relación bonita de pareja, mira, qué mejor que unos anillos para mostrarlo, ¿vale? Todo va a estar viniendo de a poquitos, mira, aquí está toda esa abundancia en amor, abundancia en, vamos a decir, en lo material, ¿no? Y todo va a estar viniendo despacio, tranquilo, sereno, porque tú estás haciendo toda esta mutación y todo esto tiene que enriquecerse, todo esto tiene que nutrirse, todo esto tiene que ir desarrollándose tranquila y lentamente. Vamos a ver algunos signos para ti, Virgo, de personas, mira, tres, no vamos a sacar alguno más, ahí. A ver, tenemos a Sagitario, a Pisces, tenemos a Escorpio, a Leo, a Libra, algunos signos con los cuales podría tener algo y vamos a ver algunas, algunas letras, algunas letras, aquí tenemos algunas, aquí algunas letras. Mira, tenemos a T, tenemos N, tenemos K, tenemos la L de Lérida, tenemos la X de Xilófono, pero Xavi, Xavier, tenemos la S de Sebastián, tenemos la M de Mati, tenemos la Z de, a ver, pues, ¿cómo se puede llamar? Bueno, pues estar en su nombre, ¿no? Angelito mío, te deseo de todo corazón, literalmente que encuentres este bonito amor, que puedas desprenderte de ese pasado, que logres dar ese salto hacia el futuro, este mes es un mes importante para ti, te deseo un muy feliz cumpleaños, todo lo mejor, nos estamos viendo pronto, besitos, bye bye.